muy buenas gente como están sean bienvenidos una vez más hoy les traigo ice scream un juego de septiembre del año pasado un juego prácticamente con temática de terror se podría decir así pero es más del estilo puzzle porque digo esto vamos a tener que resolver diferentes acertijos en distintos mapas esto con la finalidad de poder rescatar a nuestro amigo de el heladero vamos a empezar dificultad normal las reglas son rod camina velocidad normal rod escucha los ruidos y tienes tres intentos rod es el heladero este juego tiene dos juegos más o sea ya es una trilogía y tengo entendido que en las versiones posteriores que sacaron se empieza a revelar un poco sobre la historia del heladero para que te enteres que fue lo que le pasó ahora sí dice ahora mira hacia la ventana y pulsa el botón interactuar le dice hola y si quieres probar algunos de mis deliciosos helados lo congelo ahora tenemos que salvarlo como les digo para ello tenemos que pasar de mapa en mapa este chico necesito ayuda busco una cuerda en los cajones para poder bajar a la calle vamos a tener que pasar de mapa en mapa consiguiendo distintos objetos para el último poder conseguir la llave y poder liberarlo va por aquí tira chinas esto siempre viene bien vamos a aventarlo de una vez vamos a aventarlo una vez bueno no quiere vamos a ver un poco que hay por aquí en la habitación ok miren este dibujo es una referencia a star wars esto me parece que es dungeons and dragons carabozos y dragones y esto es una referencia a la película de the thing parece que el juego tiene algunas ahí me movió y en algunas referencias a los años 80's de igual la música de inicio no sé si a ustedes les pareció pero a mí sí se me hizo recordar a stranger things esa música como como de videojuego este ochentera así como de misterio bastante buena vamos a sentir a chinas dice ten cuidado no debes de ser visto tendrás problemas busca un lugar donde esconderte esto es aquí y rod va a salir y dejo caer algo dice el heladero se le ha caído un mapa cogelo en cuanto puedas aventamos esto por aquí recogemos el mapa de la furgoneta y coloca el mapa en la pared eso se pone aquí no qué en detalle perdió una vida bueno no contaba con que me iba a capturar tan rápido ya perdimos una vida y eso está jodido porque porque solamente tiene sus oportunidades vamos a darle vueltas aquí al camión de helados y perderlo ya me dio otra vez rayos vueltas ok no sabe dónde estoy bien se va mapa vámonos a la verdad es que cuando salió lo pude probar pero nunca lo pasé jugué solamente un par de horas me confundí muchísimo con los puzles que resolver y pues lo terminé eliminando pero se me hizo un juego bastante bueno hay que obtenemos algunas cosas tenemos que encontrar monedas y meterlos aquí para que nos den algo no sé que sea el pomete por aquí así mira vamos a ver hasta dónde nos lleva y se compuerta esta compuerta hace mucho que no se utiliza necesitarás engrasar la pues para atrás en la parte superior es que se puede haber un una pieza de rompecabezas está prácticamente te da pistas como una guía de dónde puedes encontrar algunos objetos y en dónde puedes usarlos pero eso no lo vamos bueno voy a intentar no hacerlo para poder estoy arriba para poder encontrar todos por mi cuenta sin ayuda bien ya me vio bueno vamos a ver que mientras podemos encontrar por aquí vamos a traerlo nosotros nos vamos por aquí bien salimos por la parte de atrás vamos a ver juegos para niños nada 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 ok esta parte si la recuerdo vamos a ver si es que prácticamente es una combinación de palancas vamos a ver si funciona mira presión del botón a ver la tercera nada nada cuál ahora nada nada ahí está Los vamos a pasar Listo Y Quedará de este lado ¿Puedo meter aquí? Ah, mira, sí Muy bien Vamos a arrasarnos por todo este Este zanjón Nada más falta que ya no pueda salir ¿Verdad? Ok, creo que la regué No puedo salir Vamos, niño Sube Ok, solamente puedo subir por este lado Uy, está ahí arriba Bueno, me vio así que Vamos a esperarlo Y a correr Habrá algo por aquí en estos juegos No, creo que solo es para despistarlo Aquí hay algo No Dios, ya me vio Aquí debería de haber algo, ¿no? Nada, tampoco O sea, desbloqueé este Este acceso para nada No sé si hubiera buggeado o algo así el juego Porque se me hace raro No encontrar nada Efectivamente no hay nada Bueno, pues vámonos de aquí Vamos a darle un último vistazo a esto No Qué raro, no hay nada Pues vámonos a otra sección Aquí de este lado está Ya se ha despertado Ya se ha despertado Y vámonos a La cafetería Bien, ya llegamos a la cafetería Bueno, no está por aquí Eso está bien Ok Ok, no se puede abrir Necesito Una tarjeta Ahí está Otra gota de basura No lo sabía No lo sabía ¿Eh? O me ve o no me ve Sí Vamos Rod, ven Ven Vamos a ver si Da la vuelta ¿Qué onda Rod? Ven güey Ven El siguiente turno Lo realizará Brad He listo un código No, no me la voy a jugar Para ir a aquel lado Me va a agarrar Vamos a dar otra vez la vuelta Por aquí Ya me perdió Ahí está Otra vez Ven Ven Equivoqué de ventana Pero no pasa nada Bien Oye, ahí viene Oye, ahí viene Oye, ahí viene Otra vez Ok Ok Se supone que tiene que ser algo en el parque Recuerdo que se tenía que encontrar la chaqueta Del policía Del guardia Muy probablemente ¿De quién era? De verdad Muy probablemente Cuando me atrapó la primera vez Se buggeó Porque me extraña que no haya salido Miren aquí está Parque infantil Del vecindario Ya fui Y debí de haber encontrado ahí La chaqueta Pero no salió Voy a regresar O si no Creo que vamos a ir Al estacionamiento Al parking Coño de mujeres Nada Código para la caja registradora Ven Vamos a perderlo Nos subimos al camión de lado Y nos vamos a otro lugar Y no me fío pasar Está adentro Bien Vámonos a El parking A ver Que encontramos ahí Ven para afuera Como les digo Se me hace algo extraño Que no haya aparecido La chaqueta del guardia Nada Nada No se pueden abrir No Este sí Ok Del otro lado A ver Revisamos No 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 Ok Este sí Pero tampoco por aquí Y vamos a subir Es que creo que parece Era la tarjeta Sí La misma puerta A ver esto Igual No se puede abrir No se puede abrir No No Ok Por aquí No puedo pasar Su madre ¿Dónde está? Lo escuché súper cerca Es que mejor bajo por la rampa De las escaleras No me fío en nada Ok Ok Entonces Ahora sí Me voy a fiar De las De las escaleras Y vamos a darle La vuelta No Es que Estoy seguro De que sí Se ha buggeado No No puedo acceder A ninguna Parte Vamos a regresar Al parque Bien Ya estamos En el parque Así que vamos a dar Eso es Es que ya me vale Vente Bueno Voy a reiniciar Muy probablemente Porque No aparecieron los objetos Así que me da lo mismo Si me atrapas Recuerdo que en una Parte de aquí Debe de aparecer La chaqueta De el policía Del guardia Del guardia De seguridad Eso es lo que no Ha salido Con esa Tarjeta Creo que me da O me da unas llaves No recuerdo bien Puedo seguir avanzando A otras Secciones Pero No está Según recuerdo Tiene que aparecer En esta sección Del parque No Si El juego Si tiene un bug Si se buggeó No hay nada Aquí es para Esconderme Quizás por aquí Abajo Está tirada No 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 Columpio Nada No No Lo vamos a ver Bien Ahora Pues solamente Por recorrer Un poco de mapa Vamos a ir A ver los demás Porque Si no lo reinicio Pues no puedo avanzar Pero Para que el video No quede corto Y poder ver El resto De locaciones Que no las he visto No me las he No las conozco Vamos a ver Que más hay Ok Nosotros salimos Del barrio Y ya fuimos Al parque infantil Y fuimos A la cafetería También al parking Solo que me te queda La caseta Como les digo Como les digo En cada locación En cada mapa O en cada parte del mapa Te dan objetos Con eso Vas avanzando En el siguiente No Tal vez si me agacho No me vea No hay nadie Si me funcionó Como les dije En cada mapa Hay objetos Para seguir avanzando En otros mapas Entonces si Se pueden Y desaparecen Los objetos De un mapa Ya no puedes Seguir avanzando En otros Entonces El avance Que lleves Prácticamente Está perdido Ya me vio Contrar No Ok Me volvió a ver Mira Gasolina No sé Para qué Me sirva Ahí viene Pues no puedo Hacer nada Gente Este es el único Mapa Que me faltaba Y Al parche Tampoco Puedo entrar A esta caseta No No la puedo Quebrar No puedo Romper Los vidrios A ver Vamos a probar La tirachinas Que ya sea Lo último Rod Rod Amigo Ven Tengo un regalito Acá está Vamos a dar La vuelta Mira Tengo esto Que se llama Tirachinas Y así Y así Se estunea Cuando lo estuneas Como ves Tienen Un poco de tiempo Para poder Ya se escapar O moverse Hacia su dirección En dirección Contraria Y esconderse Lo que quieran Le das Y prácticamente No te hace nada Ven Cuando se termina Tienen que ver Algún video Para poder Recargarla Es una buena arma Para tenerlo Controlado Probablemente En espacios cerrados Si no quieres Perder vidas Muy rápido O por ejemplo Lo que me pasó A mi En En el camión De lados Al inicio Y pues bueno Gente El juego Se buggeó No puedo Seguir avanzando Ya Lo estaré Probando Nuevamente Para ver Si efectivamente La chaqueta Debe de aparecer Ahí Y poder continuar Con el juego De momento Pues esto Ha sido todo Los primeros minutos Comenten gente Compártanlo Suscríbanse De la manita arriba Ya nos seguiremos Viendo En próximos videos Hasta luego